¿Qué orden lleva el plugin? ¿Cuál va primero y cuál va después? Si tú tienes esa duda, el tip de hoy, que es el quinto de los 31 tips que vamos a dar en este mes de enero para que comiences el año con buen pie, bueno, de eso vamos a hablar en el video de hoy. Vamos para dentro y comenzamos con el video. Hola mi gente, escribe a este lado y hoy vamos a estar hablando sobre el orden en que tú deberías poner a los plugins. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Yo sé que es una duda que tiene mucha gente. Y sí, 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 el orden de los plugins va a afectar como suena lo que sea que estamos mezclando. Y de hecho, vamos a hacer aquí un ejemplo súper, súper simple. Aquí yo tengo una voz grabada. Vamos a escucharla. Esta es una voz de prueba para grabar este tutorial. Algo súper leve. Y miren algo. Yo tengo aquí un efecto de este ecualizador para agregarle muchas frecuencias medias para que suene así como efecto de teléfono. Entonces, ¿escuchas cómo suena ahora? Esta es una voz de prueba para grabar este tutorial. Está saturando muchísimo, súper alto. Y luego entonces le tengo un compresor para que me comprima toda esa voz y me suene más apretado y no me suene tan alto así. Esta es una voz de prueba para grabar este tutorial. Y fíjate que tengo ese efecto de teléfono, pero lo tengo controlado con el compresor. Pero, ¿qué pasaría si lo tuviera al revés? Entonces, vamos a mover esto. Aparte que esta ruedita está súper sensible. ¡Ay! Entonces, mira. Ahora tengo el compresor primero, que es exactamente el mismo compresor, y el ecualizador después. Mira cómo suena. Esta es una voz de prueba para grabar este tutorial. Eso es diferente a tener esto. Esta es una voz de prueba para grabar este tutorial. Entonces, el orden en que nosotros pongamos los plugins sí va a afectar a cómo suena. Ahora, tú me puedes preguntar, entonces, ¿cuál va primero y cuál va después? Esto va a depender de tu gusto y de lo que tú quieras lograr en el momento. Pero, algo que yo personalmente hago para saber cuál pongo primero y cuál pongo después, es siempre tener como esta regla interna, que no tiene que ser una regla que hay que cumplirla, pero, por lo menos a mí, me funciona muchísimo, y es primero arreglar y luego adornar. Independientemente de lo que tú estés trabajando, independientemente de lo que tú estés haciendo en la mezcla, yo primero arreglo lo que sea que yo quiera arreglar y luego adorno para que suene más bonito. En este caso, si yo quiero que la voz suene con el efecto de teléfono, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Pues, ecualizarlo para que suene el efecto de teléfono, porque tengo este sonido originalmente. Esta es una voz de prueba para grabar este tutorial. Ahora, lo que yo quiero para que suene el efecto de teléfono, tengo que subirle esta frecuencia media o cortar bastante frecuencias medias y frecuencias altas. Esta es una voz de prueba para grabar este tutorial. Bueno, ahí tenía el compresor, entonces tenía esto sin el compresor. Esta es una voz de prueba para grabar este tutorial. Ya que yo hice que sonara como yo quería, mira, algo que yo podría hacer es bajarle el volumen aquí. En este caso, no lo hago. Le dejo el volumen alto porque yo quiero que sature. Yo quiero que suene explotado para que suene un poquito más a teléfono. Entonces, luego de eso, ya yo voy adornando para que suene más apretado, más cosas. Pero fíjate que yo repetí lo mismo que te dije. Primero, arreglé. En este caso no es arreglar porque lo estoy dañando para que suene peor. Pero en el caso de que lo arreglé en el sentido de que yo lo llevé a donde yo quería sonar, entonces luego ya comienzo a adornar y hacer que suene mejor eso. Porque me sonaba explotado y comencé a adornarlo para que suene un poquito más bonito. Pero básicamente yo, siempre que voy a agregar plugins, lo que sigo es ese mismo mantra o esa misma idea. Primero, yo voy a arreglar lo que está mal y luego voy a adornar para que suene mejor. Si tú haces eso en tu mezcla, me traigo a apostar que va a sonar mucho mejor porque tus plugins van a trabajar mejor cada vez que tú los apliques. Porque ya tú vas a trabajar sobre un audio que está arreglado, que suena bien, por lo menos en el norte que tú estás buscando. Y recuerda que esto es solamente un tip de los 31 que vamos a ver. Y también recuerda que aunque tú veas los 31 tips, estos son tips específicos para cosas. Pero si tú quieres saber el plan completo, todo lo que tú necesitas saber para convertirte en un productor pro, te recomiendo entrar a sonidopro.com barra productor pro. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a tener, al día de hoy, tú vas a tener 5 cursos. Cómo hacer beats, cómo mezclarlo, cómo trabajar tus voces, cómo masterizar y cómo vender tus instrumentales. Pero si te inscribes hoy en el Pack Productor Pro, también tú vas a tener completamente gratis todos los cursos que salgan a futuro en sonido pro. Así que si tú pagas hoy y te inscribes hoy, ya tú más nunca vas a tener que pagar por curso porque van a ser 100% gratis para ti por haber confiado hoy e inscribirte hoy. Así que si eso es algo que tú quieres para ti, sonidopro.com barra productor pro. Nos vemos dentro y también nos vemos mañana con el siguiente tip.